Hola a todos, bienvenidos a mi canal Vamos a hacer un review de la baraja Furnier ETP, European Poker Tour, 100% plástico Esta es una baraja plástica, ¿vale? Es de Furnier, si vemos, el estuche totalmente cuadrado En la parte de atrás viene el índice, indicándote que es Jumbo ¿Vale? Y el dorso de la baraja Luego tiene el precinto, así de esta forma un poco extraño ¿Vale? Como lo de los billetes de 50 Y no tiene nada más, es un estuche de cartas para jugar al poker Son bastante más pesadas, se nota muchísimo la diferencia De peso entre estas y una baraja normal Son de plástico y son un poco más rígidas, son finitas Pero no está más Y esta baraja nos viene con una carta de... con las jugadas del poker ¿Vale? Aprovecho para enseñar el dorso El dorso sobrio, pero son para jugar al poker Viene con dos comodines a color De Furnier, los de siempre Y no viene con comodines extra ¿Vale? El as de picas De una baraja fundial, normal y corriente No sé si se verán Y en el otro que pone algo, creo que es el 4 de corazones De tréboles Creo que es el 4 de tréboles A ver si lo veo No está Muy lejos Voy a empezar al revés Y en el 4 de tréboles Que pone de Furnier, Nike, Victoria 100% plástico Y bueno, pues como una baraja y un bono normal ¿Vale? En el cuadradito están las figuras Indices grandes Esto es un color más apagado Del que solemos ver Es todo como más soso El fondo de los dibujos Como podéis ver también es en amarillo Perdón En amarillo El de las figuras, ¿no? Solo el de las El de las cartas numéricas Y ya está ¿Del deslizamiento? Bueno, pues el deslizamiento El normal de una baraja plástica Complicado No es que sea malo Porque este deslizamiento que tiene la baraja Además No es malo Al tocar rara se nota No es mal el deslizamiento que tiene Pero es difícil de manejar Y en extensión Yo por ejemplo Las extiendo es mucho más fácil Que hacerlas un abanico Tampoco he practicado mucho el abanico Con cartas plásticas De todos modos Tampoco tiene mucho que ver Con la otra baraja Con la Furnier La 508 creo que es Porque el tacto es como más rugosillo Es más pues Teotípico para jugar al póker ¿No? De mirada y tal Y bueno Pues es una baraja Para el que le guste jugar al póker Que juegue Bueno Pues espero que os haya gustado Hasta aquí el review De la baraja Furnier Europea Poker Tour Si os ha gustado Gold Edition Si os ha gustado Haced clic en el botón de me gusta Y hasta la próxima